Sí, amables televidentes de noticias del mediodía, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a lo mejor del entretenimiento. Y para iniciar en esta oportunidad les tengo un artista, artista local, se trata de Jason Riascos, que nos enseña lo último en body paint. Observemos. Hola a todos, mi nombre es Jason Riascos, soy artista plástico y en esta oportunidad les voy a presentar una muestra de pintura corporal. Como hago el body paint aquí en Buenaventura con algunos de mis chicos. Y en el campo de la moda en esta oportunidad les tengo las últimas prendas de vestir para ellas. Observemos. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Buenaventura. Mi nombre es Lina Vanessa Chalá, propietaria de moda y estilo Lina, ubicada en la parte baja del naranjito. El primer vestido es un vestido largo, muy elegante, en tono nude. El indicado para las fiestas de fin de año, para una velada de noche. En la parte alta es en lentebuela y con un escote profundo. En la segunda oportunidad le mostramos un vestido un poquito más corto, para una fiesta de noche, para ir a la discoteca, más sexy. El cual lo puede utilizar cualquier tipo de edad porque es un vestido que muestre mucho y es el indicado para lucir en las fiestas de fin de año. Y en otro campo estuvimos en la inauguración del mini marketing del 14 de julio. Hablamos con su propietaria sobre todos los productos que nos ofrece y sobre este gran evento. Observemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero darle un saludo muy especial a todas las personas de acá de Buenaventura. Para mí es un placer de estar nuevamente con todos ustedes y en especial con las personas de Mini Market en la 14 de julio, ¿no? Todos los éxitos de Ana Gabriel son inolvidables, ¿sí? ¿Cómo? Como olvidar la sensación de estar tan cerca de ti, eres tú quien me iluminas, mi pequeño talismán. Acá los esperamos, ¿eh? El 7 de diciembre tuvimos la reinauguración del mini marketing del 14 de julio, tuvimos gran acogida, cumplimos todos los protocolos de bioseguridad, tuvimos la gran presentación del émulo de Ana Gabriel, estuvo fabuloso, dimos regalos, anchetas, fue maravillosa la acogida. La invitación en esta Navidad es que compartan en familia, acá estaremos para tener el gusto de atenderlos, ofrecerles los mejores productos de la mejor calidad a los mejores precios. Recuerde, Mini Market 14 de julio, solo licor estampillado. Los esperamos, que tengan todos una feliz Navidad. Y que viva Buenaventura, ¿dónde está mi gente? ¿Y dónde está la reina? Muchísimas gracias, qué éxito, ¿eh? Sí, muy bien. Yo estuve compensando, con mi señorita, en mi mano, salto que me cuente en sí. Y en el campo musical, en esta oportunidad, nos acompaña Leonel Zawaski, con un excelente tema musical. Se prendió la fiesta, con Leonel Zawaski, y ahora sí, mi señor, vamos a beber. Bueno, ya pástense, que con el torre se acabó la vaca. Hoy que no me esperen, ni me voy a ir a casa. Sí, con mis amigos, hoy voy a beber. Vamos a hacer una vaca, pa' comprar el trago, porque yo estoy pagando, voy a amar. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Leonel Zawaski, el rey del Pacífico. Y los invito a que no se pierdan las noticias del mediodía por Telebar en su canal 2. No se lo pierdan. Con mucho gusto se lo dice el rey del Pacífico, Leonel Zawaski. Siempre con ustedes, y que mi Dios los bendiga. Bien, eso es todo lo que les tengo, y lo mejor del entretenimiento. Pero recuerden que tienen una cita conmigo todos los viernes en este mismo horario. Y estamos ubicados en la Carrera 6, Edificio Mar, en oficina 302. Noticias del mediodía, información de primera. Noticias del mediodía, información de primera.